Te escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pegaste como algunos pagan mal Por tu culpa estoy viendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Y si amanece no se miran las estrellas Y si oscurecen un cabriñán para mí Una raviola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva y muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu hogar Y una cualquiera en la que ocupa tu hogar